El voleibol sigue tomando fuerza en Barranca Bermeja, por ende avanza de manera exitosa el torneo de voleibol que reúne a los mejores clubes de Barranca Bermeja. Desde diciembre estaba parada el torneo municipal de voleibol, se vino a aclarar que se debería hacer cada este año varios campeonatos competitivos, entonces entre varios clubes vamos a hacer modificaciones a nivel de competencias y empecé el club primero, stream volley, a hacer el campeonato relámpago máster de voleibol. Los integran seis equipos, seis equipos máximos de la categoría, son los seis equipos mejores de la ciudad, se hace formación también competitiva a nivel de mayores y los integran varios clubes de Barranca como es el club Caciques, el club Cronos, Stream Volley, un club de Yondó y Falcons. En cada partido de este certamen se ve la calidad de los equipos que demuestran los años de preparación en esta disciplina deportiva. Como cuatro años ya de nivel competitivo, hay equipos que ya han mejorado, han elevado nivel, inclusive hay muchachos jóvenes ya de 18 años, ya tienen un nivel óptimo y un nivel superior para jugar voleibol. El club Stream Volley los acompaña a todos ustedes para que vengan la otra semana, viernes y sábado y domingo, a partir de las 7 de la noche en las instalaciones del Coliseo de Palmira y la Polideporta de la Cancha de los Gallos. La invitación es para que usted disfrute del mejor voleibol del puerto petrolero los días viernes, sábado y domingo en el Coliseo Palmira y la Polideportiva de los Gallos.